Muy buenas a todos gente, que tal como estáis? Soy Distintos y hoy os traigo una guía del Apex Legends Esta guía está especializada para gente que no ha jugado nunca y que le interesa empezar a jugar este juego y os voy a explicar un poquito como funciona el tema de la 2D como funciona el tema de las baterías, las armaduras la vida de los personajes, que armas son buenas para empezar, que personajes son buenos para empezar como funciona un poco el mapa, las rotaciones del arranque, etc, etc esta guía es más para principiantes más adelantar guías un poco más complejas para gente ya de más elo, vale? estado atentos y empezamos antes de nada y como siempre, recordad que esta guía va a pertenecer a un grupo de guías sobre el Apex Legends, además que subiré probablemente algunas partidas buenas que me saquen, etc, etc así que si queréis estar atentos, le podéis dar a like y suscribiros ahora si, empezamos bueno, lo primero de todo es saber un poquito como funciona la interfaz, vale? aquí estáis viendo una foto de como es una interfaz en el juego cuando le damos a la y abrimos el inventario y nos sale esta pantalla vale? los cuadrados grandes son evidentes primero y segunda arma, vale? podemos llevar únicamente dos armas, no tienen que ser como en otros juegos armas principales y secundarias aquí pueden ser un poquito las dos debajo tenemos lo que sería el inventario en sí mismo, vale? esto tiene diferentes slots donde podemos meter ítems de diferentes y después tenemos a la derecha la parte bloqueada, vale? que esto se podría desbloquear consiguiendo mochilas por el suelo, no? como en cualquier baterroya por último, debajo del todo tenemos entre paréntesis lo que sería la parte importante, no? digamos del inventario que son el casco, la armadura el escudo de emergencia y la mochila, vale? y a la derecha lo que sería el ítem especial del alto ahora os explicaré como funciona pero bueno, más que todo que sepáis más o menos colocar donde va cada uno de los objetos en el inventario una de las claves para poder manejarte por el inventario sin liarte mucho, sin cagarla durante la partida es saber que existen diferentes tipos de armas dependiendo de que munición utilizan así pues podemos ver que las armas de heavy que son estas que estás viendo aquí tiene un color como azul claro, vale? en plan un azul turquesa y evidentemente las abalas que utilizas son las del mismo color, claro? es importante decir que las balas que utilizan no hacen que el arma quite más o menos es decir, un arma por ser light o por ser heavy no van a hacer más o menos daño, vale? eso dependerá de cada arma específica por ejemplo, las de energía tienen alguna peculiaridad en sí pero digamos que hay armas de heavy, de light y de energía que hacen el mismo daño, daño parecido, etcétera, etcétera o sea, no varía mucho dependiendo de la munición sino dependiendo del arma en sí el segundo grupo son las armas de light, vale? que es básicamente lo mismo que explicó en la parte anterior pero con el color este como naranjita marrón tercer grupo, las armas de energía que son estas armas que tienen como un color así más verdoso, vale? en estas hay algo que destacar y es que dos de ellas tienen esto amarillo que veis aquí que ya os voy a explicar en un paso más adelante cómo funciona que se llama turbocharger y lo que hace es hacer que el arma dispare instantáneamente, vale? porque la peculiaridad que tienen estas armas de energía estas dos únicamente es que tardan en empezar a disparar es como que se tienen que cargar pero bueno, eso ya lo explicaré en una guía futura en la guía de armas el siguiente grupo es el de los francotiradores que como veis es este color como azul oscuro, vale? y recoge todo lo que serían los francotiradores de este juego aunque hay armas que se utilizan más o menos como de francotirador pero lo que es francotirador en sí como se entiende en diferentes juegos de shooter son este grupo por último, como grupos convencionales digamos en videojuegos están los shotgun, vale? las escopetas que son este color de aquí, rojo oscuro y es importante remarcar que son rojo oscuro porque ahora vamos a ver el siguiente grupo que son como las armas especiales digamos, ¿no? que van cambiando dependiendo de la season y estas armas son como rojo pero clarito, vale? entonces tenéis que tener muy en cuenta que no son las mismas armas y no hacen para nada lo mismo ni son del mismo grupo, vale? ahora bien, quitamos estas armas de aquí a tomar por culo y cogemos las armas de verdad que son las legendarias, vale? esto es broma, evidentemente las legendarias también pero depende un poco de gusto yo por ejemplo el triple take que es el que tenéis aquí en medio a mí no me convence mucho pero bueno, la crabber es la hostia y la uploader también es la hostia, vale? la gracia que tienen estas armas en especial son que primero de todo van rotando dependiendo de la season es decir, estas armas han aparecido en el suelo en otra season, vale? solo que ahora se convierten como del pool, no digamos de los paquetes de ayuda y solo se pueden obtener de allí ahora bien, son especiales porque primero de todo no tienen munición en el inventario es decir, la munición la puedes coger del suelo y va en el inventario como en cualquier juego de estos del PUBG y así en este caso no estaba intrínseca el arma, vale? y eso tiene cosas buenas y cosas malas cosa buena es que no te ocupa espacio en el inventario y cosa mala es que no puedes recargarla en ninguna forma o sea, es decir si te viene con 50 balas te tienes 50 balas y la tiras a la basura porque luego ya no puedes darle más munición, no? digamos lo bueno es que son muy fuertes por ejemplo, la uploader prácticamente one shotea como estáis viendo en el vídeo de fondo y la crabber lo que pasa es que mete de un tiro a la cabeza mata siempre da igual que armadura lleves da igual que casco lleves mata siempre lo pete a la cabeza y al cuerpo siempre rompe armadura y quita parte de la vida vale? esto pasa siempre esa es la gracia de la crabber y del uploader meltea a personas la triple take por cierto a mi no me convence mucho porque es verdad que es bastante spameable es decir es otro francotirador son dos en la rotación en esta fusión en el 69 son el travel y el triple take y el triple take tiene el el tema este de que tienes que esperar que se como que se concentre el disparo porque dispara 3 disparos y si se concentra en uno hace más daño el problema que veo es que no hace demasiado daño y dispara bastante lento pero bueno estas cosas ya las explicaré en el video de la escritura de las armas ahora mismo os interesa saber que existen estas armas y que caerán en los paquetes de ayuda los paquetes de ayuda el loot por cierto ahora explicaré un apartado de los paquetes de ayuda pero simplemente deciros que no es mejor a más tiempo pasen la partida es decir puede caer el primer paquete de ayuda y encontrar un arma de estas o no eso ya depende vale entramos con el tema de los tiers vale aquí cualquier objeto que sea equipable en este juego vale o que puedas poner a tu arma tiene un tier el tier se diferencia por colores vamos del blanco que estáis viendo en pantalla al azul al morado y al legendario vale en el caso de las armaduras también tienes el rojo este que estáis viendo en pantalla que ahora explico un poco que tiene diferencia con el legendario y cual es mejor vale a ver del blanco al morado son exactamente idénticos vale es decir aumenta la característica que te de esa pieza de armadura o de escudo o lo que sea o la pieza de equipamiento que sea aumenta de forma plana digamos el stat es decir si te da por ejemplo la mochila dos huecos pues la siguiente te dará otros dos y la siguiente otros dos vale del blanco al morado es una mejora plana entonces si acabo de decir que el morado siempre es el que mejor tier da el legendario que tiene diferencia bueno aquí está la cuestión los objetos legendarios aparte de ser idénticos al morado en el tema de la mejora plana tiene una diferencia esencial en el efecto que hacen vale en el caso de las armaduras por ejemplo como podéis ver la mejora que hace es que los shirings que te echas y los shield cells hacen el doble de efecto es decir en vez de curarte uno te curarán dos las baterías pequeñas y en vez de curarte un trocito de vida más o menos pequeño las jeringas te curarán el doble vale así pues el casco por ejemplo dejará que tu personaje tirase habilidades Q y ultimate más rápido el knockdown shield hará que te puedas curar a ti mismo cuando te tumban y la mochila legendaria lo que hace es que cuando recuperas a un compañero le recuperas con algo más de vida y de escudo sabiendo esto la única excepción que existe es el escudo rojo que absorbe en vez de 100 125 de vida vale o sea bueno tiene 125 más de escudo pero no consigues la mejora del dorado que es exactamente igual que el morado entonces aquí viene un poco cuál utilizo el morado o el o sea el morado el legendario o el rojo aquí depende un poco de cómo vaya la partida por ejemplo si en tu partida tienes poca curación y tienes bastantes curaciones pequeñas como baterías de estas pilas pequeñitas o en las jeringas te interesa más quizá el escudo legendario en caso de verlo pero lo bueno que tiene el escudo rojo y ahora voy a explicar cómo se mejoran los escudos rojos bueno cómo se mejoran los escudos en general es que los escudos se mejoran haciendo daño a los enemigos por tanto como podéis ver aquí arriba a la derecha el escudo blanco necesita 150 de daño para mejorarlo el azul 300 de daño y el morado 750 el dorado no se puede mejorar y el rojo evidentemente como es el último tier tampoco se puede mejorar vale esto es toda la diferencia que tiene el escudo morado y el escudo legendario a su vez con el escudo rojo y así es como se mejoran los escudos vale entonces a veces te interesa entre dos escudos quedarte el escudo con que más daño tiene hecho porque será más fácil llegar al siguiente tier y mejorarlo ahora bien en el tema de los accesorios funciona de forma exactamente igual que las armaduras con la diferencia de que los accesorios legendarios no hacen nada de especial vale simplemente un accesorio que es más difícil de encontrar por lo que sea y que es único no tiene diferentes tiers de colores el resto los mejores accesorios son los morados en este arma por ejemplo podéis ver que el primero de los ítems es el estabilizador de cañón vale que simplemente sirve para reducir el retroceso y la dispersión de las balas en segundo puesto tenemos el cargador que simplemente aumenta la capacidad de munición por el cargador en este caso sí que hay una excepción y es que existen los cargadores legendarios que hacen lo mismo pero además si por ejemplo disparamos con el arma gastamos balas y cambiamos al arma secundaria o cualquiera de la otra arma que tengamos el cargador legendario al cabo del tiempo automáticamente se cargará vale es la única diferencia que hay de hecho es el único accesorio que hay legendario que tiene diferentes colores tercero tenemos la mira que esto depende un poco de cada uno os recomendaría utilizar a cada uno la mira que os apetezca a vosotros e ir probando en el firing range o a lo largo de las partidas porque depende mucho del arma y de como jugáis cada uno de vosotros en el caso de las miras por ejemplo el tema del color no importa es decir da igual que tier sea las miras de tier blanco simplemente son que son más útiles a corta distancia y las moradas son las más útiles a larga distancia pero en realidad es bastante irrelevante de hecho yo suelo utilizar aquí más una mira azul que es la que estáis viendo aquí y la mira morada la siguiente pero por ejemplo en la arma la wingman que es una pistola pequeña utilizo la blanca y me parece la mejor el cuarto slot está reservado para las culatas que simplemente reducen y estabilizan el temblor de las armas por último tenemos el objeto especial digamos el objeto legendario de las armas hay algunas armas que lo tienen otras que no y por ejemplo en este caso simplemente cuando le damos a la B activamos el modo un solo disparo y si tenemos este accesorio lo que va a pasar es que el arma va a hacer mucho más daño a un solo disparo aunque gasta más munición en otros casos por ejemplo como la de Bution el turbocharger que sería el accesorio legendario hace que disparemos más rápido el arma bien ahora pasamos a uno de los últimos apartados que es el tema de las baterías y como funcionan en el Apex Legends tenemos como podéis ver ahí abajo a la izquierda y como he explicado armaduras y vida las baterías son esto de aquí los oitres azules tenemos la batería pequeña o el en castellano creo que se llama pila no la pila la grande la batería la pequeña o al revés bueno ya me entendéis la pequeña y la grande y lo mismo para la curación y el Fenix Kit os voy a explicar un poquito como funcionan la pila pequeña lo único que hace es que recupera 25 de 7 básicamente es un cuadradito de los que veis abajo ahí lo tenéis la batería grande recupera todo es decir si nos faltan 5 5 si nos faltan 4 4 si nos faltan 3 3 2 ya me entendéis tarda un poquito más evidentemente este tarda 5 segundos este 3 y lo mismo para la vida este recupera 25 de vida y este recupera 100% de la vida por ejemplo me va a quitar un poco de vida y como podéis ver si yo ahora utilizo la jeringa veis que me recupera parte de la vida en este caso se puede ver ahí que no me ha recuperado del todo la vida pero si yo utilizo un Fenix o sea un Fenix o un Botiquín en su defecto ahí si que me voy a recuperar toda la vida ahora bien que es el Fenix el Fenix es un ítem muy especial y por eso es morado y de hecho podéis llevar menos el inventario ahora os voy a explicar como funciona lo de llevarlos el inventario pero por ejemplo si me reviento a mi mismo me quito vida también si yo ahora utilizo un Fenix me va a curar la vida en la armadura al máximo eso si tarda es castarlo mucho creo que son 10 segundos entonces tienes que estar muy seguro de que puedes castearlo y de que no te van a venir ni te van a matar para el tema de cuántos puedo llevar en el inventario tenéis que saber que las baterías pequeñas puedes llevar hasta 4 a la vez las grandes y los Medikit grandes evidentemente estos son análogos lo que vendría siendo la jeringa y la batería pequeña y el Medikit y la pila podéis llevar 4 de las pequeñas 2 de las grandes y un único Fenix Kit por cada grupo entonces es verdad que el Fenix está muy bien pero tenéis que recordar que tarda bastante en tirarse 10 segundos y que además te ocupa un espacio en tirarse entonces tenéis que tener cuidado de no llevar 3 por ejemplo porque si vais 3 ya os empieza a quedar bastante unos espacios si vais 3 por ejemplo de cada tipo de arma de munición y tal al final acabáis con el inventario petado y no podéis lootear os quiero enseñar también en game como funciona el tema de la armadura dorada como veis aquí la tengo puesta y las baterías pequeñitas como podéis comprobar os cura el doble vale es decir en este caso 2 y la vida pasa lo mismo es decir si me hizo una pequeña como veis va a curar un montón vale entonces es muy worth it pero como comprendéis es muy worth it pero tenéis que tener en cuenta que el rojo está muy bien también y que lo podéis subir sin necesidad de encontrarlo vale el dorado tenéis que encontrarlo si o si lo podéis mejorarlo y el rojo si que podéis mejorarlo utilizando el morado que tenéis aquí voy a tirar esto el morado que tenéis aquí y haciendo el daño necesario vale 750 de daño y podríamos subirlo al ego shield rojo en cuanto a los personajes debéis saber que cada uno tiene 3 habilidades vale una pasiva una habilidad táctica o habilidad principal y una habilidad secundaria la táctica es la Q vale o bueno se tira con la Q normalmente aunque podéis bindearlo donde os dé la gana y la habilidad última se suele bindear a la Z vale cada una de estas habilidades hacen cosas diferentes y normalmente la Q tiene menos cooldown que la Z bueno normalmente no siempre en realidad en todos los personajes vale y la pasiva pues simplemente suele hacer algo en específico en este caso por ejemplo vemos las marcas en el suelo porque soy Bloodhawk vale y la Q me dará un extraño como un wallhack vale y la Z me da diferentes mierdas en plan habilidad te da como que tienes menos cooldown o sea tienes menos cooldown en la Q tienes mejor accurate etc etc vale como podéis ver le doy a la Q y detecta a los 3 enemigos que son los monigotes estos de aquí y si le doy a la Z activo el modo Hunter y puedo ver los enemigos en rojo además me muevo más rápido y tengo prácticamente poco recoil vale está muy bien este personaje pero bueno que sepáis que los personajes funcionan así cada uno tiene sus cosas vale podemos cambiar por ejemplo a Pathfinder que tiene un grapple y la Z es un Azible vale entonces no hay nada más que explicar por los personajes la verdad haré una guía específica de cada una de las leyendas y de cada uno de los personajes supongo y también haré un poco los personajes que a mi me parecen mejores y los que están en meta y los que no están en meta pero para que sepáis que simplemente eso las habilidades se cargan con el tiempo la Q va por segundo si la Z va por porcentaje y también tenéis que saber que existe el ultimate acelerant que es esto de aquí que si le das a la Z cuando no la tienes cargada lo que simplemente os da es porcentaje de la ultimate vale dependiendo de que personaje sois os da más o menos pero bueno está muy bien y a lo largo de la partida puede ser bastante útil por último para esta guía vamos a ver los ítems de LAD vale en este caso voy a explicaros como funciona el respawn beacon vale que es un ítem que se utiliza para básicamente coger la chapa del compañero como habéis visto ahí está el cadáver del compañero le doy a la encima y cojo la chapita vale entonces ahora la chapa la tengo que llevar a un respawn beacon entonces uno de los ítems del alt es el mobile respawn beacon que básicamente es un respawn beacon normal y corriente que te puedes llevar a cualquier parte del mapa vale y esto es muy útil para según que partidas en las que tu compañero muere estáis lejos de un respawn beacon normal y necesitas hacer algo para volver a traerlo a la partida además de que le puedes respawnar prácticamente encima de su cadáver y así puede lootearse a sí mismo como veis ahí le doy al alt y me sale como un teléfono móvil o no sé qué mierdas es en la mano le doy click y me aparece el respawn beacon vale si le doy a la E con una chapa de un compañero que ya haya cogido puedo respawnearle vale en este caso mantengo la E y le respawno en el respawn beacon pero para que veáis la diferencia entre el normal y el que viene ¿no? el que puedes coger con el alt es más pequeñito lo puedes poner en cualquier parte y cuando respawnas a un compañero tenéis que tener en cuenta que aparece este pedazo de spaceship que además lo pueden ver los enemigos entonces es muy normal que tú cuando estés jugando ves uno de estos y vas con tus compañeros a rosear porque sabes que mínimo uno de ellos ahora mismo no tiene loot entonces tenéis que tener cuidado y tenéis que saber muy bien cuándo tirarlo y dónde tirarlo para que no os follen vale por último os voy a explicar cómo funciona el último ítem del alt porque solo puedes llegar dos que es el escudo térmico este vale simplemente lo cogemos con el alt lo tiramos fuera de la zona importante y aparece esta bóveda que lo que hace es tapar el daño de la zona roja recordaros que esto es solo el daño de la zona roja es decir si ahora por ejemplo me estuvieran disparando de cualquier otro lado esto no para las balas solo para el daño de la zona roja las balas me las como entonces tenéis que tener mucho cuidado porque además como podéis ver se ve bastante desde lejos la gente puede tirar granadas o disparar y todo eso entrará en daño y os podrán matar recordaros también que tiene un porcentaje que podéis ver ahí y ese porcentaje es lo que le queda al escudo entonces a más tiempo pasa la partida más daño hace la zona roja y el escudo dura menos entonces tenéis que tener cuidado y recordar que al final de partida el escudo este casi no dura nada bueno y eso ha sido por hoy la verdad espero que os haya gustado la guía espero que os haya servido que voy a subir más guías y más partidas y explicaciones de cómo funciona el Apex cómo me muevo yo cómo subir de Nelo etcétera etcétera así que si os ha gustado dadle like suscribiros y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente